Al ritmo de la música interpretada por Leonardo Valareso Lozano, se dio inicio el acto de inauguración de la Cuarta Bienal de Artes Musicales Loja 2014. El evento se cumplió en las instalaciones del Centro de Convenciones San Juan de Dios el 9 de octubre. El escritor y músico lojano Benjamín Pinsa fue el encargado de hacer una reseña histórica de todas las manifestaciones artísticas del mundo, el país y Loja. Siendo la música un producto cultural, su función es suscitar una experiencia estética y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Es un estímulo para el campo perceptivo, capaz que su flujo sonoro pueda cumplir la función de entretener, agradar, comunicar, ambientar, etc. Acudieron autoridades de la ciudad, provincia, invitados especiales y cultivadores de la cultura, quienes disfrutaron de un programa lleno de música y algarabía. Mao Moreno Lara, director provincial de Cultura y Patrimonio, mostró el apoyo total a la ejecución de la Bienal de Artes. Por ello el Ministerio de Cultura contribuye, desarrolla, fortifica toda esta serie de expresiones y ha visto ahora como una obligación moral el de trabajar y desarrollar con un alcalde amigo, con un alcalde identificado, con una revolución, con un cambio de época que hoy lo estamos sintiendo en Loja. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, inauguró oficialmente la Cuarta Bienal de las Artes Musicales, reconociendo su preocupación, porque Loja debe prepararse para lo que será el Festival Internacional de Artes Escénicas. No es sino un pequeño entrenamiento, digamos así, en función del gran desafío que tenemos por generar. Se está construyendo la infraestructura, se ha aportado los recursos, pero también tiene que la empresa privada sumar sus esfuerzos y sus inversiones. También tiene que los centros de educación superior de loja, para que podamos, para finales del año 2015 o inicios del 2016, realizar aquí el primer Festival Internacional de la Música y las Artes Escénicas. Más tarde, en la Plaza de la Independencia, se desarrolló una noche de luces y música, con la participación de Mario Cárdenas, Soledad Bustos y la Orquesta de los Hermanos Aguilar. En el tradicional Jueves Cultural, se homenageó a la cultura y la música que ha trascendido a nivel del país y el mundo, identificando a los hijos de loja como cultores de las artes. La programación de la Bienal se inicia con el Festival Internacional de Charangos del Mundo, del 13 al 17 de octubre, en el Teatro de Artes II Cuevaseli, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja.